Completos, músicos recluidos en su habitación. Se llevan probados los instrumentos, ¿no es verdad? No lo sé. El rock en su línea más radical. Es más que nada. Esa es la intro de la demencia. Los mentales. Esa es la posada. Sí. No, pero así es la... Así es a propósito. La de NescavCore. Sí, ¿verdad? Es tridente. ¿Ah, esta va a pasar completa? Sí, pero es una introducción de 30 segundos. Ah, ya. Sí, porque estos cuates tienen... Muy bien. Bienvenidos a Furtivos. Buenas noches. Y bueno, hoy, 13 de junio de 2019. Les preparamos un programa muy, muy especial. La verdad es que tal vez nos habíamos tardado dentro de estos ocho temporadas, casi nueve. Ya estamos en la temporada nueve. De hacer este tipo de tributo y hacer este tipo de reconocimiento. Hoy, les recordamos, es la fiesta del Santo Patrono San Antonio. San Antonio de Padua. Entonces, mucha gente foránea está aquí en la ciudad de Calpulalpan. Nosotros nos venimos a hacer radio y a rendirle tributo a los músicos que han nacido aquí. A las bandas de Calpulalpan que han hecho rock. Y para esto, pues, tenemos un invitado. Un invitado que nos va a sacar de muchas dudas y que nos va a llenar el agua de esas lagunas culturales que tenemos. Y que a veces nos olvidamos un poquito de lo que pasó en los pioneros del rock aquí en la ciudad de Calpulalpan Tascala. Bienvenidos, yo soy Francisco Yaguno. Hoy le dedicamos toda la hora a la música de rock hecha en Calpulalpan. Así es, buenas noches. Yo soy Gamaliel González. Qué bueno que nos están acompañando en esta noche en tanto lluviosa, pero obviamente de fiesta, como ya mencionaba Francisco. Y pues claro, Calpulalpan está de fiesta y nosotros también estamos aquí festejando con este programa precisamente el hecho de que se ha producido aquí en Calpulalpan Rock desde hace muchísimos años. Y se sigue haciendo y precisamente con un saludo muy fraternal y muy grande para todos aquellos amantes del rock aquí en Calpulalpan en la región. Pero propiamente los que aquí han nacido en Calpulalpan y que están haciendo esa lucha por generar que siga arriba esta bandera del rock, pues es para ustedes también. Y pues claro, tenemos aquí nuestro invitado más que especial. Muy bien, Ezequiel González, bienvenido. Para los que no lo ubiquen y para la gente que lo ubique, pues les voy a explicar. Ezequiel González es parte medular dentro del rock en Calpulalpan. De hecho, nosotros siempre pensamos que Calpullis Band había sido la primer banda de Calpulalpan. Crecimos prácticamente con ella. Gama creció con ellos también. Así es. Entre cables, guitarras, batería y sonidos de rock. Y le tenemos un especial cariño a esta banda y a todos los integrantes. Bienvenido Cheque. Y bueno, para nosotros es un gusto y una emoción que nos estés platicando. ¿Cómo ha sido este andar dentro del rock a lo largo de los años? Y que nos platiques, pues ¿cómo era Calpulalpan cuando iniciaste una banda de rock? ¿Y cómo servía esto? Sí, buenas noches a todos. Es un honor y un gusto estar aquí para poderles comentarles de esa historia. Pues Calpulalpan de antes, como todo, ha venido con su historia. Y es obvio, en los principios, pues la carencia también de grandes equipos. Pero teníamos tantas ganas de trascender. Y realmente, pues la música para nosotros siempre fue la unión de nuestras mentalidades que hacía que fluyera. Precisamente nosotros empezamos a crear el rock original para que precisamente nos diferenciara de otras bandas. Entonces, claro, yo creo que empezamos por los covers, pero sí nos hace fácil y trascender en el hecho de crear música propia. Nos hacemos un grupo fuera de serie porque precisamente en nuestras presentaciones no lucrábamos para sacar algún beneficio personal. Siempre fue amor al arte. Claro. ¿Más o menos en qué año empieza Calpullis Band? Y veníamos platicando en el trayecto que no fueron la primera banda de la ciudad, ¿no? Sino que hubo antecedentes y me gustaría más o menos que nos ubicaras en el tiempo. ¿En qué años más o menos surgieron un antecedente de esta banda? ¿Y cómo surgió Calpullis Band? Y más o menos que nos ubiques, ¿en qué años estábamos hablando? Sí, yo creo que en los ochentas había una banda previa que era precisamente La Comuna, también así con originarios de aquí de Calpullis Band, como era precisamente el Popis, Pazón Vargas, Ángel, y pues ellos empezaron también con este proyecto de rock, pero no se dedicaron en forma total. Así que nosotros empezamos a formar la primera banda, pues le pusimos Histeria y la habíamos formado con Alejandro Espejel, Hugo Cabrera y sus servidores aquí. Pues de ahí al año siguiente hacemos un cambio, precisamente integramos al Dr. Méndez y entonces ya cambiamos a Calpullis Band. Calpullis Band, muy bien. Y bueno, grandes recuerdos tenemos de Calpullis Band, eran unos niños cuando los veíamos tocar y varias veces tocaron en el parque, en diferentes lugares. Pero tienen grandes recuerdos porque bandas importantes visitaron la ciudad por allá de aquellos años, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? Sí. Sí, por los noventas ya, ¿no? Por los noventas, sí. Por los noventas, más o menos, sí. Bueno, pues algo que se podía nombrar es que precisamente su vocalista de Tijuana no era Culeta Venegas, que tampoco era muy conocida. Claro. Y sí, también te lo uníamos para el mismo trip y que incluso este... Alejandro Lora. Alejandro Lora hizo un comentario sobre nuestra música, nos felicitó porque precisamente vio que nuestra música no era de fusiles, de covers, sino que era música original. Y nos dijo, pues, qué bien muchachos sigan por ese camino. Bueno, no te creo que te haya dicho eso, yo creo que se los dijo un poquito más florido, ¿eh? Claro, sí. Sí, claro. Sí, sí. Más florido, claro. A su estilo, ¿no? Sí, pero yo creo que viniendo de alguien que conoce de música, es un halago que haya vertido esos comentarios. Sobre todo porque decir que con nuestra música, pues podríamos ponernos al tú por tú con cualquier banda. Sí, precisamente eso fue lo que les comentó Alex Lora, el mismísimo gritante del TRI, ¿verdad? Sí, sí, sí. En aquella ocasión, por los años 92, 93. Sí. ¿Fue antes de mi barrio o después? Fue antes. Antes. Entonces fue en el 92 cuando vino el TRI por primera vez que fue en la Plaza de Toros, 1992, y que son de las satisfacciones que les queda como banda, ¿no? Claro, fue una actuación plena. Hicimos, pues, este, cambió precisamente lo que ya era precisamente la música original porque había participado otras bandas como precisamente Inedia Rock en ese tiempo y Lodo Sapiens de Ciudad de Sagún. Pero, pues, el público no les agradó mucho, pues, el escuchar, este, música. Un tanto pop, ¿no? Un tanto pop. Y los bajó del escenario y entonces, este, la gente sí nos aclamó y, este, yo creo que hicimos una actuación plena. Claro. Bueno, después viene un programa que existía en el Canal 9, que consistía en ir a barrios y a ciudades y transmitir desde ahí, ¿no? Se llamaba Mi Barrio el programa y le daba el espacio a los talentos locales. Ustedes participan ahí, Gama se queda a grabar. Yo recuerdo mucho ese día, 1993, junio, en plena feria como ahorita. Y fui con Raúl Bucio a verlos, pero tocaba Renato la guitarra con ustedes. Sí, yo también mi hermano, este, Renato Ezequiel, este, tocó la guitarra en ese, la guitarra de acompañamiento. En su institución de, de, de otro guitarrista que teníamos que era, Enrique Monsalvo. Y sí, este, pues, también yo creo que fue lo más trascendental que tuvimos, pues, aunque fuese un programa de, de aficionados, pues, nos hizo sentir que trascendíamos por fronteras. Bueno, es que hay cadena nacional en la empresa que más veía a la gente. O sea, no fue, o sea, no fue cualquier cosa, ¿no? Aparte, no había a dónde hacerse, ¿no? Sí. Si no te transmitían ahí, nadie te conocía ni nadie te veía, ¿no? Y bueno, precisamente de esa, de esa grabación, eh, tenemos, eh, adolescencia. 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 ¿Qué pasa con adolescencia? ¿Cómo se inspiraron? ¿Y cómo decidieron tocarla en cadena nacional por, por, por aquellos años de 1993? Esa era una composición que habíamos hecho, este, en dúo con, este, Enrique Monsalvo y su servidor. Y, pues, nos pareció interesante, eh, eh, hacer ese tema. Aparte, pues, algo rítmica que también, que enfocaba el rock and roll. Y, pues, este, yo creo que es una interpretación, este, buena, porque actúa con buena tecnología. Eh, pues, hace que uno se, se engrandezca, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Vamos a escucharla. Esto es Calpulis Man. Adolescencia. Es. Ese, cuate. Si le echó una regla, ya no. Eh, yo creo que sí. Pensé que me lo iba a rechazar y que iba a pasar. No, no, no. No le voy a decir nada. Jajajaja. Saludos a Che que dice Mario Lágrido. Ajá, gracias. 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 Escuchamos. Adolescencia, ¿verdad? Adolescencia. De Calpulis Band. Es que el doctor estaba como que bien nervioso en ese momento. Precisamente Pancho estaba comentando eso de que, me acuerdo ustedes, ellos dos, él y Raúl. Nos colamos. Estaban atrás del escenario de Metichones y yo que quería entrar por allá, de que llegué tarde, que estuve dejando grabando la videocastera, llegué tarde y ya no encontré a Nelly. Me tocó hasta allá estarlo viendo. Nos colamos con la banda, bueno, nos colamos con Renato. Yo creo que ni te acuerdas. Pero nos colamos con Renato. No es que, mocosos. Sí. Y este, y ustedes ya se subieron y los vimos desde atrás. Vino, o sea, me acuerdo mucho de ese. Ese, sí. Es que ese Raúl era bien encajosote. Saludos al Raúlito. Hace algo, lo les digo, que también no es lo que me gusta comentar porque podría desvirtuar un poco la virginidad del grupo porque Mauricio Esquivel no toca... Estaba desconectado. Ah, estaba desconectado. Estaba desconectado. Pero su familia lo vio y dijeron, oye, lo sorprendió. Miren de dónde les admiro los músicos. ¿Y por qué que eso salió esa vez? Se coló. Se coló, este... Antes no fuimos los únicos colados. Pero lo bueno es que nosotros no salimos a cuadro. Sí, sí, que se coló, este... Y tenemos otro cuate que estaba tocando el banco, pero a la mera hora lo tuvimos que mandar a la banca por lo mismo de que... Y por eso es que entró Renato a tocar la otra guitarra. Y este... ¿Tú le pasaste al bajo? Sí, me entrepé al bajo porque, este... ¿Y tú ibas a agarrar la guitarra? Yo, en ese momento, digo que habíamos incluido a... Este era Abel Camarillo, un cuate que era. Pero días anteriores, en los ensayos, lo vimos de baja. Y entonces, ese cuate se quedó en el lugar de Abel Camarillo. Se entró como... Como este... Como un... ¿Qué se le llama? Un impostor, ¿no? A este... A Abel Camarillo. Por eso se quedó ahí. Pero sí te digo que sorprendió a sus familiares porque... Vieron textos, ¿no? Sí, en cadena nacional. Sí, sí, sí. Y si lo ves ahí, en el video, pues está con toda la actitud, ¿no? Sí, claro. Pues fue el que hace la introducción, ¿no? Banda corta. Ahí tuvimos este genial tema de Calpullis Band, aquellos años de 1993. Precisamente, la primer banda de rock aquí en Calpulalpan. Vamos a un corte y regresamos con más de lo que es el rock producido aquí en Calpulalpan. Furtidos. Pruebamos el chiste, ¿no? Habíamos hecho de Tlaxcala. Pero en Tlaxcala lo dividimos por géneros. Y por temáticas. Hubo mucho. De hecho, nos agarramos un mes. Un mes de puro Tlaxcala, puro Tlaxcala. Sí, sí, sí. Habíamos hecho en el... En el 2016. Pero de Calpulalpan, pues no se nos había ocurrido. Hasta que dije... Que hay tres, ¿eh? Hay que hacerlo. Sí, no, tal. Es que buena onda de decir. Te digo que eso es lo interesante, ¿no? Que también yo creo que queda el antecedente de esta participación. Para que precisamente bandas nuevas. Y sean con ese mismo... Pues esa tónica. Tónica, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero es que hayan tiempos muy diferentes. Sí. O sea, no, muy diferentes. Como decías, ¿no? Igual tan solo el hecho de subirte ahí y tocar con todos los aplicadores bien, todos los instrumentos bien... Claro, bien modulados, ¿no? Todo eso era, este... Él la regó también el doctor, él también, este... Por eso es que se escucha un poco de estudiante de su guitarra. Sí. Porque ya lo habían modulado él y a la mera hora él salió con este... Estacionado con la distorsión. Sí, se le escuchó un poco. Sí, con su monitor. Y le puso el overdrive, ¿no? Entonces, por eso es que se escucha un poquito... Un poco de estudiante. Sí. Sí, pero... Pero bueno, precisamente... Como estábamos diciendo, ¿no? Ahorita sirve de la introducción para todo el programa de esta historia. Porque, pues, imagínate ahorita, por ejemplo, a Manuel o Donovan. Ellos tienen toda la tecnología a la mano, ¿no? Ahorita para hacer, este... Música. Pero también, no, cualquiera lo hace. Exactamente. Sí, es lo que le decía, es lo que le decía Cheque. O sea, que, por ejemplo, cuando estuvieron los ancestros, cuando estuvieron los, este... Frank en incesticidad, yo les echaba hartas porras de que hagan sus canciones propias y que gravenlas. ¿Ya viste que? Sí, sí, las estamos haciendo por aquí. O sea, quede bien asentado eso. ¿En qué floresta? Yo, desde el momento en que estuvimos aquí en Cultivos, les estuve, este... echando porras. Desde la primera, sí. Y es más, desde antes, cuando, este... no estábamos en... aquí en la radio el programa todavía, yo iba y les grababa, ¿no? Con el afán de que algún día ya sacaran algo propio. Y, este... Pero, pues, no lo hicieron. Sino que fue hasta que, precisamente, Manuel, este... Te digo, se perdió las pilas. Y se dijo, hay que trascender. De hecho, lo que vamos a seguir es documento también de gama. Bueno, no, la otra no era documento de gama, no la grabó, ¿verdad? Pero, este... Pero, la que sigue, sí. Sí, es documento de gama. Así que no le... Ahí si no pedí permiso, nada más agarra y vengase para acá. Ahí si ni le avisé. Ahí está. Esa es de incesticidad. Sí. El drama es de una vez. ¿Cómo se llama? ¿Yovane? 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 No, no, no. Creo que quieren... Creo que quieren pasar toda la competencia. Regresamos a furtivos. Y, bueno... Platicábamos con Cheque lo diferente que son los tiempos que ustedes tocaron en los 80 y 90, más o menos ¿en qué año termina la banda? en 97, 10 años más o menos duramos duramos un buen tiempo para las dificultades que implicaba tener una banda en los 80 y 90 dificultades de todo tipo desde económicas hasta familiares, hasta sociales porque nunca ha sido el rock un género popular dentro del pueblo y en ningún lado pero duraron y cambiaron muchas veces también de integrantes tenemos un video de un ensayo que por ahí encontró Gama y que ya lo colgamos en Facebook sin permiso de ustedes y ahí está el Dr. Méndez y otros dos integrantes que no identificábamos estaba precisamente el maestro Woody el otro maestro que era May de San Marcos perdón de San Felipe de Tepec y pues los otros integrantes ya sabían por propias razones habían emigrado de aquí de Calpulalpan entonces hicimos ya lo que era la segunda faceta de Calpullis donde precisamente también nos hacemos muchas presentaciones yo creo que algo que también nos unió siempre que precisamente el Dr. Méndez tenía muchas amistades y hacía invitaciones tenemos invitaciones por todos lados de aquí en la región participamos en muchos muchos eventos hasta bodas en fin o sea gente que le gustaba el rock verdad porque es algo como tú lo dijiste poco común no es muy popular pero este nos daba mucho gusto participar que nos tomaran en cuenta yo creo que después este pues viene viene estas formaciones nuevas también con calidad yo reconozco por ejemplo el chaparrito May tenía una voz pero tremenda cantaba con elísimo Alan Gillian de Purple y también emulaba las canciones del trip salían bastante bien entonces también hicimos también covers pero este la idea la primera faceta de Calpullis con los intereses originales que al principio fuimos mi compadre Alejandro Espejel Enrique Monsalvo y yo pues hicimos esa música original teníamos buen material teníamos yo creo que unas 30 canciones originales que desgraciadamente se perdió ¿verdad? ese bagaje teníamos un este precisamente un un demo un demo el cual este se perdió con uno de los integrantes ya no lo quiso regresar y ese testimonio se quedó híjole bueno será muy bueno recuperarlo y aquí tenemos el espacio eso será histórico si se llega a recuperar algún día sí bueno luego en los 90 bueno ustedes compartieron escena con Inelia Rock por ejemplo de Freddy de Martín Freddy Ramírez Martín de Reyes que tocaban el bajo y estuvieron un buen tiempo este sonando hasta que cada quien agarró su camino nunca grabaron pero si hicieron música original yo recuerdo que en la casa de cultura tocaron una vez una original y hasta ahí se quedó bueno muchos saludos y muchos abrazos a Freddy que después se hizo después se hizo músico profesional Freddy Ramírez y bueno y después cambió su orientación musical a algo más más fino un saludote para Freddy y para sus hermanos igual igualmente para los 2000 hubo una una camada de chicos que estaban muy muy entusiasmados con el rock así es y bueno Gama convivió más con ellos más cercano con ellos y tú me puedes platicar la historia aparte un agradecimiento a Emanuel Rivera que me mandó información sobre Sombra Incesticida que propiamente no la funda pero se los encuentra en el camino platicame un poquito precisamente los fundadores de esta banda de incesticida que muchos aquí en Catulapán conocen fueron Franz Espejel Salvador Espejel y nuestro buen amigo Aarón Santiago el Beatle ellos armaron la banda junto con nuestro buen amigo Hugo y también con José Luis Huescas que precisamente él fue quien después invitó a tocar a Emanuel Rivera invitó a la banda y pues ellos son igual por muchos lados no solo aquí en Catulapán tocando en Hidalgo en Puebla en Estado de México llevando el rock igual y poniendo en alto el nombre de Catulapán porque pues eran son buenos músicos y claro la etapa creativa tal vez en su momento en este momento en que les platico no llegó pero la etapa creativa pues si vino a darse que será una dos generaciones más adelante cuando ya estaba Emanuel Rivera en la alineación junto con Donovan Colín con Ken Flores Jair Flores Albajo y nuestro buen amigo Cristian Cristian Cruz en la batería precisamente en esa época fue cuando producen varios temas pero de estos nada más conocen varias personas de aquí de Catulapán y de la región y fans de la banda uno que es precisamente el que yo les pude grabar con mi cámara con mi intención siempre de andar perpetuando el rock la música y precisamente esa canción que se llama Tus Heridas y pues es lo que hemos subido la subí en ese momento al YouTube la edité la grabé y pues a mí me gustó mucho en el momento en que la escuché porque dije pues caray ya hay más calidad todavía en la banda fue un ensayo fue un ensayo de donde salió esa grabación por cierto lo pueden checar igual en YouTube y pues ahí está también este material de lo que queda puede decirse de lo primigenio de incesticida igual les comento como de la segunda tercera generación porque igual tuvo bastantes músicos esta banda incesticida y pues posteriormente a lo que les estoy comentando obviamente hubo más cambios de músicos y fue hasta que por fin terminó lo que fueron los satánico tropical si y bueno comentar que llegaron a tocar en el metropolitán en el tanto metropolitán con otras bandas y en bueno en festivales importantes así es también otros integrantes por ejemplo nuestro buen amigo Zepa que también estuvo ahí tocando con ellos la última etapa la última etapa que también estuvo acompañándolos y pues bueno no sé si sea suficiente para que pasemos a música vamos a escuchar esto que es tus heridas de incesticida ¿viste cómo hicimos el puente? sí, sí nos saltamos a los 90 a los 2000 fue buena generación esta creo que es más bien la última buena porque los chavitos no los he visto bueno con todo respeto no, solo tienen tanto auge como en su momento tuvieron ellos creo que a ellos les tocó una época muy buena muy buena en la época de Freddy no tanto porque por ejemplo Freddy eran así como que los jóvenes pero en ese entonces los jóvenes que les gustaba el rock nomás eran nosotros cuatro o cinco aquí en Calpula no, pues ustedes sí prendían donde iban sí ustedes se prendían sí, yo creo que era la satisfacción que tuvimos especialmente ya nos presentábamos por ejemplo en Sahagún en Hidalgo cualquier lugar y la gente coreaba nuestras rolas yo considero la cosa satisfacción esa que ya habíamos hecho eco entre la audición sí, pues como no igual me acuerdo cuando luego los llegaba a acompañar a las tocadas la bandota igual precisamente Freddy creo que iban a tocar esa vez con Tijuana y pues yo andaba con ellos ahí jalando los cables igual y las cosas y que me ve Freddy afuera en la taquilla dice oye lobo dame chance de entrar no, pues yo vengo con la banda ¿no lo matiste? no, no lo pasé yo porque no podías meterlo más bien no, pues yo consideraba que yo era un chamaco de 14 años y pues dije no, pues yo yo no sé nada de eso yo ando jalando los cables sí y este pero fue una o sea te digo fue una buena etapa igual porque no sé como que las generaciones se van renovando ¿no? y ahorita tal vez nosotros no conocemos como dices a los muchachos que ahora sean rojeros ¿no? sí, sí, sí sí no, pero creo que sí hay más antes yo creo que eran contados ¿no? en cierta manera este pero aún así sí eran extraordinarias nuestras presentaciones ¿no? porque tuvimos varias esas con mucha lo cual te gustó más la del tri ¿verdad? porque fue masiva sí la del tri en cierta manera yo creo que más que nada te digo por la misma participación que tuvimos porque previamente bajaron a en medio arrago en medio arrago y también los dos sapiens los bajaron a chifridos y entonces pues el hecho de que el mismísimo Alex te invierta un comentario positivo les hace que que te la creas ¿no? que realmente sí que sí dijo no, ¿sabes qué? que bien pero entonces éramos muchachos porque estoy escuchando algo diferente a a lo que es cotidianamente se ven en bandas ¿no? pues siguen adelante muy bien escuchamos a incesticida y a Ken gritar ¿verdad? sí al final ese gritón es Ken un saludo hasta allá en Tamaulipas está en Tamaulipas ¿verdad? así es está escuchándonos igual también a Yuleni un saludote obviamente con su niño con este Jeremy perdón con Jeremy bueno vamos a pasar a la demencia pero después del corte fue una banda es porque todavía nunca se han deshecho están inactivos pero es una banda de Skakor que hizo muy buenas cosas y ya grabando pues profesionalmente vamos a un corte y regresamos un poco tantos para ver si nos da chance ¿qué vas a decir? iba a comentar que en esa misma época de ellos estuvieron sobre dos ahorita hacemos el repaso de todos antes de la demencia sí porque fíjate que según nos comenta que esa banda de sobredosis si te acuerdas de ellos que era el hijo de Albino el ¿cómo decían? el camello a ver por donde escribí las bandas él y también aquí de los pájaros de por aquí de la paz tenían su banda y también estuvieron en esa misma época de incesticida y fíjate que hasta apenas hoy nos van diciendo que también grabaron más sí pero ahí lo tienen guardado pero pues guardadito ahí si lo hubieran en Sound o algo hubiera podido hacer algo de hecho al Ken le pedimos ese día el sábado los ancestros como los ancestros traería material como los ancestros y no mandó nada ya ni lo ha de tener sí de verdad sí me acuerdo que grabaron con dos canciones ellos como ancestros los ancestros fueron en esa época ya Frank en su segundo segundo ranking Cacho el Beatle se me olvidó apuntar a los ancestros pues ya los apunté sí sí y apunté hasta su banda de de ángel los chavitos este ah señor fusión señor fusión sí no pero aparte la otra con la que estaba de los del DAX ¿cómo se llama? eso es como este que tocaban cobras de panda ajá eso es como si ¿cómo se llama? ¿no acuerdo? sí es cierto ya los están directivos también ¿verdad? creo que sí pero sí o sea de que haya vida inquietud ha habido mucha inquietud aquí en Calvos y no puse que escuchamos ahí este este todo yo me decía por la que le decía dos heridos y se recastraba dos heridos que si no te hubieras pegado con ellos no tuvieron nada pero sí pero sí porque tres días luego según grababan luego según grababan este pero lo pasaban entre ellos nada más ¿y nunca grabaste de verdad? no pues estamos hablando de la tecnología si también hay videos hay videos también en VHS que también no sé buscándle ahí yo creo que tenemos varias participaciones porque hicimos este una significativa en en la disco de de licenciado Montiel y sí también hay buen material ahí también pero sí sería escarbar FURTIVOS el rock en su línea más radical muy bien regresamos a FURTIVOS y como les había comentado en el 2017 surge una banda no antes ¿verdad? que por primero se llamó Demencia SCACOR ¿no? así es y los estuvimos viendo ya existía FURTIVOS por cierto y los estuvimos viendo porque hubo un colectivo de SCA estatal que se llamó Los Cuatro Vientos que actuaron en la Plaza de Altoros junto con Tina Cal La Primata y otras bandas ¿no? los muchachos traían muy buenas cosas o traen porque no está disuelta se cambian de nombre más bien como que le ponen al revés del nombre ¿no? sí simplemente ahora se llama Ike Nemeth que es lo mismo de Demencia pero al revés y supongo que fue porque cuando yo googleé la Demencia SCA me mandó una banda michoacana supongo que es probable que ellos registraron el nombre sí y se lo ganaron a nuestros paisanos claro pero siguen siendo ellos la Demencia y tienen un disco muy bien producido vamos a pasar un tema de ellos pero bueno antes vamos a darles los créditos pertinentes el director musical y el que ha mandado en esta banda es Jonathan Hernández le mandamos un saludo y ojalá que esté disfrutando este programa hoy día de feria hoy día de San Antonio de Padua y vamos a pasar de su primer disco que se llamó por cierto Bienvenidos a la Demencia va B A I D sí mucho poder de estos chicos vamos a escucharlos cheque y vas a ver cómo ha evolucionado y esta semillita que sembraste hace dos décadas pues este tres décadas perdón ya se me hacía dos hace tres décadas vamos a pasar de en este caso de la demencia Skakor pero para mí todavía es la demencia el tema es la zona de Hades número cuatro muy bien gracias sí es la que quedó pendiente del anterior segmento ¿no? ¿cómo ves brother? bien bien ¿cómo estás pasando? ¿bien? bastante bien te digo que ya ustedes como profesionales tienen una frontera ay no por favor ¿cómo crees? si luego nos oímos y dices no manches hasta vergüenza nos da si nos criticamos feo ¿eh? no crees que no no crees que no hasta eso no somos de ay no manches todo al contrario siempre nos decimos no manches estamos bien siempre cada ocho días ¿verdad? no pero felicitaciones yo lo agradezco gracias ya le había dicho a Gamas desde hace tiempo que me da mucho orgullo ser este su brother y que me eche un montón de ganas en este rollo también tiene la misma consigna de no lucrar ¿no? o sea hacerlo por amor al arte yo creo que es algo también que nos distingue es que si no se hace así no se hace nada estaba platicando con un amigo de Sahagún y es lo que nos decía o sea es la independencia si no no se hace nada ahorita con lo de de que protestan de que se les quitaron becas de ponca y yo no o sea mucha gente hacemos mucho sin un centavo de veras hacemos mucho sin un centavo y bueno a lo mejor está mal que lo diga y que lo digan las cámaras ¿verdad? pero pues lo estamos haciendo sin presupuesto sin presupuesto a veces a veces de veras digo a veces ni para las tortas traemos pero vamos al rock and roll tú sabes carnal así que tú te encargaste de sembrar esa sevillita yo lo acabo de decir Pancho porque como muchas veces te he dicho pues desde que yo era chamaco siempre me la pasado he metido con él escuchando los discos de Kiss de Separ todos esos todos esos grupos que fueron influencia para todos y padre porque ya después ya vi que ustedes ya mismos se iban a la tienda a comprarlos por su propio gusto y que bueno pues eso es lo padre yo creo que también o sea yo dije si algo puedo influenciar pues sería esto que mi papá también ves que luchamos un poco con él porque precisamente no era de mucho del agrado del rock a mi mi papá siempre me hacía burla como sácate de acá pérdola y dice papá es que esa canción nunca la he tocado es que mi papá era como que el rock and roll no no era como de épocas de los 50 pero era lo más más pesado pero más bien rock and roll era de rock and roll no propiamente rock creo que yo lo defino como rock and roll sí que eran los primeros intentos de mexicanizar el rock and roll muy bien mucho poder mucha propuesta ojalá que veamos esta banda en vivo que veamos otra vez porque ya la vimos una vez en un bar céntrico en un día de muertos la escuchamos y puro poder y mucha actitud mucha actitud de estos chicos y después los escuchamos con el colectivo cuatro bienes y bueno nos vamos con con otro proyecto y en este caso estamos hablando de los Apatónico Tropical esta vez pues ya los vimos muy de cerca han estado aquí aquí presentaron su disco otra vez Emanuel Rivera toma la batuta después de incesticida y hace este proyecto más a una onda pues latinizada ¿no? sí como que más el latin rock ¿no? sí y ayuda con de ayuda con Víctor García quien bueno es músico de profesión y que hacen este tipo de proyecto y lo vamos a pasar muy interesante también tiene sus tintes y tiene sus sus cosas muy muy atractivas sobre todo porque hablábamos de lo que no es muy popular por ejemplo la demencia no le entra a cualquiera y hay que admitirlo hay gente por el género por lo estudiante pero yo creo que el satánico tropical es muy digerible ¿no? sí exactamente y claro recalcando aquí nuevamente esa inquietud de este de producir ¿no? de crear las las cuestiones propias porque cabe mencionar que precisamente este repaso lo estamos haciendo esta noche dirán muchos músicos de Calpulalpan que les guste el rock nosotros igual tocamos rock no pero lo que a nosotros nos interesa precisamente es que perpetúen ustedes su su estancia dentro de este movimiento precisamente con la creación sí el criterio que manejamos es que hayan compuesto original y que hayan grabado ¿no? ahorita vamos a mencionar algunas bandas que recordamos haciendo una memoria muy esporádica y muy flaca también nuestra memoria ¿verdad? pero vamos a tocar a los satánicos tropical ¿no? un tema que no pasamos el día que vino Víctor y Emanuel a la entrevista y que bueno también lo pueden encontrar en sus redes sociales síganlos es una música de alta calidad además de que en este momento nos encontramos con el punto álgido del rock en Calpulalpan porque ya está bien producido esto es y se fue con los satánicos tropical se fue con ellos es que yo aquí estaba yo si es que ya no casi ya no casi ya mi pila ya ya no voy a hacerle como tú si brother manda un saludito ahí a la cámara ahorita que está todo metiéndose ahorita no se escucha lo que decimos nosotros en aquella en la chiquita pero este en las demás las demás esas son para toda la banda precisamente porque ya lo hemos comentado otras veces pero no sé si te había comentado que luego en estas partes en los comentarios fuera del aire es donde se queda casi que la información más importante aquí nos subimos la hora más nutrido por eso es que hacemos ya todo esto de hace mucho tiempo al final te vamos a preguntar ¿quién de las bandas te ha gustado más? de la satánica tropical de Emanuel Millán La demencia y Ana así que ¿is que sí o no? es que ya está deshecho porque los demás pues sí están los que están activos lo que estoy escuchando ahorita precisamente este tiene muchos mejores arreglos escuchar más con más candel ¿no? este yo creo que precisamente ese sería el comentario ya al final si a lo mejor hacemos un buen comparado con hace 30 años y ahorita el tener acceso a la información el tener acceso a la tecnología mucho más barato porque ya es con un programa de computadora que te puedes grabar ya te puedes hacer tu propio videoclip ¿ustedes nunca pensaron en hacer un videoclip? no, nunca o sea yo creo que aparte yo creo que no se usaba mucho ¿verdad? o sea no, si ves que yo creo que la tecnología todavía estaba en el VHS creo que estaba determinando que las betas entonces no teníamos ese alcance ¿no? y sobre todo por ejemplo en grabaciones pues Asterio era mono ¿no? entonces todavía ese rollo por eso yo creo que pues nunca se nos nos pasó por la mente incluso yo creo que hubiésemos hecho lo que hizo Rodrigo González ¿verdad? grabar con su con su grabadora y hacer un montón de copias pero no yo creo que no lo piensas en el momento ¿no? yo creo que también nosotros hicimos al al día ¿no? vivimos el día nunca imaginamos que en algún día también se iba a disolver la banda ¿no? empezamos a ser eternos para siempre sí y llegó el momento en que pesea por cuestiones de se dejaron de ver ¿no? sí cuando empieza la separación la vanolas la vanolas hasta aquí sí yo creo que eso es lo que incluyó pues el cambio del doctor Vendez a Tlaxcala fue lo que más se hizo ¿no? casi el doctor era precisamente el padrino de la banda porque nosotros poníamos el talento para que hay que tener mejor sueldo poníamos el talento y él ponía el equipo entonces este un día que se fue se fue con Tony Cables ¿no? ya ya no volvimos a verlo pero ya en Tlaxcala ya no hizo nada ¿verdad? sí 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 sigue bueno ya con un grupo de forma no pero sigue palomeando aún actualmente sigue palomeando se va a los santos y encuentra el grupo tocando siempre pide el palomazo y algo que también no sé que pasa si es que yo influencía al mismo doctor Mendes a este género de la música cuando me escuchó tocar dijo oye ¿cómo haces esos armónicos? ¿cómo haces este rollo? o sea nunca y inmediatamente a las siguientes semanas se compró su guitarra y desde ahí yo creo que jamás volvió a a abrir un libro de medicina si no todas partituras de música yo creo que sí influyó en su vida claro claro sí muy bien escuchamos a lo satánico tropical y un saludo a toda la banda que es lo satánico todavía siguen vigentes ¿no? y de momento llegan a encontrar precisamente para Víctor García y Manuel Rivera ¿verdad? porque tienen bastantes músicos invitados luego ¿no? sí pero los pilares son ellos dos ¿no? así es y de hecho son los que salen en los videos muchas felicidades y muchas gracias por el material y por la información también porque me mandaron información ahora bueno vamos a dar un repaso rapidísimo a las bandas que han existido y las que nos acordamos ¿no? sí porque de hecho si se nos llega alguna pues una disculpa adelantada ok tenemos a Sobredosis que igual fue de la época de incesticida con nuestro buen amigo bueno el pájaro pero también estaba él así mismo el camello Christian estuvo en su momento con ellos también nos dicen que tuvieron material grabado pero pues no nos lo hicieron llegar no nos lo facilitaron si nos lo hubieran facilitado unos días antes hubiera estado perfecto un saludo igual para Nedia Rock y Freddy todos los hermanos Ramírez para Decibel ellos ganaron un concurso en Six Flags una vez Decibel exactamente también una banda de acá de Cat Pulalpan que tenían voz de avenida ¿verdad? sí muy buena por cierto así es para MiFragMe que fue también un acoplado que hicieron por ahí Frank con Miguel ¿verdad? con Miguel Miguel y con Michelle Michelle también después tenemos a Diesel Band que era propiamente Miguel Michelle y ¿quién es? Sepa Sepa precisamente un saludo también para ellos Fridas obviamente nuestras buenas amigas Fridas todavía siguen por ahí tocando ¿verdad? sí Miriam etc Klau Klau Abigail Abigail y Alicia Alicia exactamente también para los Sharks unos chicos que duraban un poco tiempo unos chicos de secundaria por ahí por el 2017 pero igual disueltos Oliendo el Rock nuestros amigos aquí también activos de Sarabia ya los tenemos grabados por cierto perfecto para Feiland que en su momento fue la alineación original campeón estatal de metal sí claro claro nos fueron a dar una buena zarandeada en Tlaxcala el buen Víctor el buen Víctor con su banda que precisamente estaba Andrés Andrés de Catmus también el buen ¿quién más? no me acuerdo quién andaba en la batería era el Luis Luis Romero un saludo para todos ellos también los ancestros como ellos también grabaron dos temas pero nunca supimos dónde quedaron se perdieron igual en el ambiente de la historia sí que fue precisamente la segunda alineación de lo que fuera Frank Beatle y Salvador las personas que puedan comentarnos en el Facebook de Radio Calcula Alpan o en el Facebook de Furtivos o al Whatsapp 749-106-4138 y se acuerden de algunas bandas que no estemos nombrando a los teléfonos en cabina 91-805-62-91-8-21-99 y la lada sin costo 0-1-800-715-66-58 nos vamos a ir a un corte y regresamos a estos furtivos ¿qué nos falta? Ana y Emanuel y la cartelera y la cartelera y los saludos y el repaso de las bandas foráneas así siempre se nos pasa cuando tenemos invitados siempre se nos va así el asunto cuando no también ¿qué es más importante que planear siempre se que escuchamos ¿verdad? ¿a quién a Diesel? no a a Diesel a lo Sotánico 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 sí, ahí está Sotánico a Víctor a Víctor a Víctor a Víctor a Víctor a Alex a Alex ahí están pues ya los tengo anotados si es que de repente como por aquí es donde se manifiestan más ya casi ni pelan en los teléfonos ¿verdad? muy rara vez nos llegan a mandar un WhatsApp sí, sí, sí pero casi los teléfonos no nos pelan más aquí en el Facebook entonces por eso tenemos que estar ahí atentos en lo que les ponemos que la información y en lo que nos regresan que un saludo que no sé qué un comentario señores informes o denuncias en caso de adicción sí, brother entonces ahorita le apuramos con la cartela primero ¿verdad? sí, pero puse poquito para que nos vieran y eso para denunciar que ¿qué? ¿cuál es importante? creo que es el de Master pero eso está Julio escucha ajá se nota un pulizamotorizado nos da una vuelta a nuestro canal de YouTube está interesante bueno, según yo pero está interesante tenemos entrevistas tenemos tocas video clips un poquito y un poquito de todo no nos derramos a nada hasta rap tenemos órale qué bien digo hasta rap porque es lo que a lo mejor lo más lo más que hemos hecho así rock pop tenemos en grabadas pues los de DLD lo que hemos subido las tocadas los quisimos grabar aquí a Pachuca bueno, ellos son los raperos ¿verdad? sí, sí, sí porque son suavecitos son suavecitos no son tales no son radicalones FURDIVOS la capela ¿sí ves ahí? sí empiezo con él mató a una policía motorizada ajá sus nombrecitos así se llama la banda él mató a una policía motorizada eran los nombres de usanza como de hippies largos largos sí, sí ajá escuchamos en el fondo él mató a un policía motorizado que se presentará el 18 de junio en Ciudad de México en el Lunario del Auditorio Nacional así es para el 22 de junio estaremos escuchando a Little Jesus esto será aquí en Apisaco Tlaxcala julio 6 los amigos invisibles en Pachuca de Jesus and Mary Chain estará presentándose en Plaza Condesa esta banda de tributo obviamente en México en el Centro Federal el jueves 4 de julio por cierto en este momento Septicen se presentó porque ya se presentó junto con Rotting Rise felicidades Delfino mucho éxito una banda y vendrán a Tlaxcala en el Salón Ferrocarrilero el 7 de julio y los invitados serán Septicen Asagre y Fuego y Carbonizer así es para el 3 de agosto tendremos la presentación de Tecnicolo Fabrics en Pachuca y el Santa Bárbara Fe saludos a Yair Iván Cervera Castelán que nos manda este cartel con Supersónicos Hijos del Muerto Super Slam y más invitados 25 de agosto Santa Bárbara Hidalgo así es y por acá los saludos rápidamente para Víctor García Emanuel Rivera Yair Iván Cervera Yul Guaynken Flores Jonathan Hernández Aignemes Cacor Ezequiel González que es nuestro hermano Chiqui que está por ahí también dándonos like y escuchando la entrevista también para Mario Black que también nos está comentando para Andrea Noya para PPJB y obviamente para Rosario Yaguno un saludo muy especial para Juliet González y para mi mamá Doña Julieta Romero claro y bueno seguimos con este repaso de bandas y nos vamos a estacionar en estos dos músicos que es Víctor y Emanuel que han hecho mucho y que han aportado mucho a este lado de la música y nos vamos con un proyecto que tienen que se llama Emanuel Millán que es prácticamente el proyecto de solista de Emanuel Rivera así es y él nos comentó precisamente que este es su proyecto más sólido de toda la carrera como músico y pues obviamente nos comentó que es la música más sobria y pues excelente que ha podido ahora producir buscando solamente crear música de calidad y pues ha dado a conocer el proyecto precisamente a medios locales y nacionales abriendo proyectos para beneficio de la comunidad artística de Calpulalpan con un estudio de grabación para dar facilidad a los proyectos locales pues ahí está todo puesto ya casi que es la salida de toda esta ok y de Emanuel vamos a pasar que tema precisamente de él vamos a escuchar este tema que nos dice paradigma es que se me perdió de repente esos duran poquitos creo que sí tiene que durar poquitos sí porque Ana Ana está interesante eh sí Ana es este su hijo de Colin Donovan y este también el cuate que toca los teclados aquí con Emanuel y con lo satánico es Víctor García él este él toca con Donovan y con otro chavo que igual era de Trágico Valet de una banda de él es como de como de rock finlandés como más dark más oscura la onda pero este ese tipo de rock se toca mucho mucho en Finlandia hay como mil bandas de lo mismo solamente que como que Jim es la su Sentence que fue prácticamente antes que es más bueno pero Jim que suena más melódico porque antes tuvo un metal más pesadón en un tiempo después ya salió y como que esa es la influencia precisamente de estas bandas aparte porque el rock ya lo dominan los nórdicos también hay que decirlo o sea ya no son tan los ingleses como antes si si lo dominaban los ingleses ahora ya lo dominan los nórdicos pues la economía es lo que es de todo porque precisamente es lo que dicen que todo el rock y el metal es parte fundamental de la economía de entonces si es este producto interno bruto de Suecia si de Suecia si a lo mejor tanto de Finlandia no pero de Suecia si si producen mucho y tienen muy buenas bandas de todo ahí si de todo porque tienen un death metal muy melódico o sea a diferencia de Estados Unidos que es más ellos tienen un death metal más melódico y este noruega pues el black metal pero nadie lo compra y este Finlandia pues este tipo de rock más este más popeado y más este y oscurón quien más quien más está por ahí es ellos tres no dominan el noruega que Dinamarca no tanto ¿verdad? no así es más esporádico si ok quien lo iba a decir ¿verdad? ajá este también se escucha muy bien este este Manuel tiene también este buena producción y también este hard death si fíjate que se preocupa mucho de eso ahora en la producción bisonte ajá ajúl la banda que igual pero ese fue ya muy 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 breve ¿cuánto duró? yo creo que unos meses nada más ni un año yo creo otra banda igual de cover cerca ok no pone ¿eh? ok le pongo ok ¿no? ¿le puso? ella puso ella solita se refirió Ana aquí está es lo único que tengo de Ana pues es que no rudy knox rudy knox el baterista el baterista trágico ¿ves cuáles igual tienen buenas buenas rolas debes escucharlas si va al canal porque por ejemplo trágico valet este bueno el el Saga 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 Castronomo tuvo igual su etapa o tiene su etapa de solista y incluso hace como boleritos así muy muy chido le gusta como los boleros y sus líricas están igual muy buenas ahora te voy a pasar a los materiales tiene su proyecto solista es más bolero y el trágico más rockero pero escribe bien yo también me llamo la atención las líricas escribe bien el cuate la verdad está bien trabajado y la música también está decente mucha gente no le gusta pero a mí se me hace bueno se me hace bueno lo conocimos en 2013 ¿no? si en una tocada aquí en Tlaxcala nos vamos ya casi casi nos vamos ya nos comentamos lo de Ana y las buenas muy bien regresamos y bueno nos vamos a despedir agradeciendo a Cheque por este por recibir la invitación y que bueno que te estés dando tu vuelta aquí al pueblo y que vengas a visitar pues a la familia ¿no? principalmente que aquí aquí creciste ¿verdad? claro que sí no pues sí es un repito es un honor estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos y creo que pues sí la calidad de estos grupos que he estado escuchando últimamente pues se ve que bueno me da mucho gusto que haya eco en la banda Calpula Alpense y que viva el rock and roll como dice Alex muy bien sí pues claro que sí antes de irnos vamos a dar un repaso rapidísimo con nuestra fatídica memoria de las bandas que han venido grandes de que consideramos grandes aquí en Calpula Alpan tenemos por ejemplo a Café Tacuba que vino en 1993 al Tri en dos ocasiones Tijuana que tuvieron la fortuna ustedes de abrirles a una gran banda Luzbel en dos ocasiones con El Greñas y sin El Greñas con Arturo Wizard Transmetal dos ocasiones La Maldita Vicente no tuve la oportunidad de verlos de verdad que fue una lástima tú tampoco los viste ¿verdad? no fue una lástima Lira and Roll en dos ocasiones la banda Bosque en una ocasión Voltax bueno los trajimos nosotros Tex Tex en dos ocasiones Salón Victoria también El Aragan y compañera también la abrieron ¿verdad? la abriste tú con tu banda Adlibitum ¿verdad? con Adlibitum y yo de Texcoco muy bien Uburen de Noruega también lo tuvimos aquí en la cabina una entrevista exclusiva con esta banda creo que es la primera banda no la segunda que bueno que me acordé Calibre 0 vino a una feria que hubo tres personas de España una banda española pero con Uburen pues bueno hubo más más convocatoria el Panteón Rococo obviamente vino también Kinky Kinky hace un año hace dos años hace dos años Kinky y Betsy Pecañins también hace años que vino bueno de esos invitados pesados bueno aquellas que nos acordamos y lo que nos falta y vamos a terminar con una banda un proyecto de Víctor García y Donovan Corín muy interesante a la usanza del rock finlandés este proyecto que nace en el año 2012 pero y de tres componentes ¿no? de Donovan que tuvo su su etapa con Trágico Ballet Rudy Knox que es un baterista de Trágico Ballet y también de Luto y Víctor García que bueno es el músico predilecto de aquí de Calcular un abrazo un abrazo Víctor muchas gracias por este material vamos a pasar Ana este proyecto Calcular el Pense suena muy a la roca finlandés muy oscuro en inglés por cierto es el que se llama Fall in Love yo me despido yo soy Francisco Yaguno le agradezco a Cheque muchas gracias Cheque por 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 venir y bueno yo ya me voy gracias a ustedes muy bien yo soy Gabriel González me despido y les dejamos esto que se llama Fall in Love de Ana Rock Calcular Pense que era increíble de voz en verdad de Delcy pues se le va a recordar pues yo creo que como la única ¿no? ¿y quién la trajo esa vez? porque es muy raro ¿eh? sí bueno o sea pues no recuerdo bien este porque no había así este había un tipo que hacía bailes no recuerdo cómo es su nombre pero creo que él es el que se entregó la ocasión de invitar a Delcy fíjate sí porque sí es una rareza ¿eh? sí que venga que haya venido este este esta cuando falleció le pusimos una canción y tratábamos de recordar que haya venido pero no no es tú miras que o sea mi memoria es luego muy muy vaguísima y hasta ahorita que lo mencionaste me estaba recordando recién Demacias sí fue ahí este de la que me estaba recordando es que si te acuerdas de una banda que se llama Delirium ajá sí también en la casa de la cultura y especialmente tenían una influencia de Yes para empezar porque tocaban rock progresivo muy buenos o sea esa vez ejecutaron bastante bien sí en verdad fue un buen concierto poca gente pero sí pero sí conocedores solamente estuvimos sí porque es un lugar grande sí el cine es un lugar grande ahora dividido en cuatro salas ajá sí sí pues muchas gracias Chiqui te agradezco aquí fuera de la idea ojalá te haya gustado venir y platicar a ver si así te gusta cómo queda el programa no claro no pues por supuesto ojalá yo no lo haya echado a perder no para nada carnal cómo crees fíjate bueno es tal vez un homenaje un tanto indirecto igual porque pues como te mencionaba Pancho hace rato toda esa semilla oye nunca mencionaron que no son hermanos ¿verdad? no ¿verdad? no es un poco de la modestia pero bueno cuando mencioné a Chiqui dije este es tu hermano sí también este pero bueno es de suponerse porque bueno bajaron a la gente que no los conoce cuando dije que habías crecido con ellos ajá sí no pero o sea te digo es un homenaje precisamente a lo que decía Pancho ¿no? de que pues eso que iniciaste en algún momento aquí en Calpula Alpa eso es lo que está ahorita todo todo está bien y que con más calidad también o sea yo creo que en la música pues nunca hay un celo profesional porque precisamente debe uno de apoyar a las nuevas generaciones las nuevas bandas que surgen yo creo que eso es lo interesante ¿no? creo que este me da mucho gusto en particular de ver que precisamente sí he escuchado varios videos de la historia que he oído casi la mayoría no sé de escucharlo ¿no? y sí creo que reconozco que precisamente pues creo que hay otros medios también porque por ejemplo los nuestros eran más empíricos ¿no? porque nos costaba más trabajo para pedir aquí ¿no? te digo que fuera por el padrino Méndez creo que no lo habíamos hecho porque teníamos un solo amplificador de esos viejitos de Bulbos que nos enchufábamos todos ¿no? micrófono guitarra entonces imagínate ¿no? por eso es que te digo que sí hay una diferencia enorme y pues ahora yo creo que también tú para los chicos de ahora pues este tener un Orange ¿no? como un hasta como monitor yo creo que es algo no no porque precisamente te digo que si batallamos yo creo que lo que el Doc tenía un Crate ¿no? algo que que sonaba y hasta eso era de de 12 pulgadas ¿no? imagínate ahora hay monstruos ¿no? que son este pero sí este yo creo que yo creo nosotros divertimos mucho yo creo que pues eso fue ese alguna vez mi papá sabiamente lo dijo si te gusta la música dice ven agarra tu guitarra vamos a los camiones y dije no papá es que ¿cómo crees? entonces dice no te gusta la música te gusta el 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 el